Llegó el momento del examen que nos rajamos todos, porque a veces uno de afán llega y bota la botella plástica con la que acaba de tomar agua, pum, y uno dice, ¿en cuál la botella? ¿En la blanca, en la gris o en la verde? Es más, ¿qué es la blanca, qué es la gris o qué es la verde? Esa es una de esas tantas cosas de las cuales hemos hablado muchas veces en el programa y hemos hecho muchas campañas de venga, reciclemos, ayudémosle al medio ambiente, pero ¿sabe uno realmente cómo se debe reciclar y cómo se deben separar los residuos? Sí, la verdad, yo creo que teníamos que aprender más, porque en mi casa, por ejemplo, nosotros separamos los residuos orgánicos y los demás, todos para la misma basura. Imagínate. Sí, está muy mal hecho y la verdad es que podemos aprender y ayudar también al planeta y a los recicladores. Mientras usted decía eso, nuestras invitadas nos miraban como... Les temblaba una ceja. Empieza con un tic aquí en el ojo y es que... Ay, es que definitivamente no sabemos nada de esto. Doña Doris Giles, representante de ASEMAR, bienvenida, Doña Doris, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, no, feliz de compartir este espacio con ustedes hoy, de poderles llegar a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento el programa, para llegarles con un mensaje contundente de nuestra organización, contarles un poco qué es ASEMAR, qué es un reciclador de oficio y qué nos hayan permitido estar hoy con ustedes compartiendo. Ahorita, Doña Doris, me estaba diciendo qué significaba ASEMAR, porque yo no sabía qué significaban estas siglas, Asociación de Empresarios del Material Recuperado. Sí, señora. ¿Qué hacen allá exactamente? Bueno, ASEMAR es una organización de recicladores que tiene 24 años, cumplidos ahora el 5 de abril del 2024. Es un proyecto de economía circular orientado a la economía solidaria, donde desde los objetivos de los principios de desarrollo sostenible, desde la parte ambiental tenemos un aprovechamiento de 550 toneladas al mes que dejan de ir a los rellenos sanitarios y un trabajo desde el impacto social, con proyectos de impacto social, con alrededor de 500 recicladores de oficio asociados dentro de nuestro proyecto. Desde nuestros ODS, pues nuestro logo habla de una mano, así sosteniendo un proyecto donde el ser humano es el eje de nuestro proyecto. Qué bueno, ella está conmigo, la experta en el reciclado. Ella sí no se va a rajar en este tema, precisamente. Claudia, bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo dedicándose a esto? Veinte años. Veinte años, o sea, que usted sí sabe exactamente para qué es la canasta, la canasta blanca, la canasta... ¿Estos sí son los colores o estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Empezamos explicando por esos colores o empezamos explicando por cómo deberíamos separar los residuos? ¿Qué quieren hacer primero? Explicando, no sé... Lo que ustedes quieran. Los materiales. Los materiales. No, vea, yo quisiera que empezáramos con las canecas. Ah, bueno. Perfecto, bueno. Porque quiero que empecemos con las canecas, porque es que el decreto 2184 del 2019, digamos, estableció estos colores para poder hacer una adecuada separación en la fuente. Muy bien. El verde es para los residuos orgánicos, es decir, todas las cascaras, el de pollo, el pedacito de sándwich, todo aquello que es orgánico. Ok, va en lo verde. Va en lo verde. En la caneca negra se supone que debe ir todo lo que le vamos a entregar al carro del aseo. Y en la caneca blanca se supone que debe ir todo lo que le entregamos al carro del aseo. Es que eso, a eso es que quiero ir yo, o sea, el 2184 del 2019 estableció estos tres colores. Sí. Entonces, el verde para los orgánicos, el negro para el residuo ordinario, que es el que va al carro del aseo. Papel higiénico, servilleta. Servilleta, los pañales, las toallas higiénicas, todo eso que es susceptible de entregar al carro del aseo, o sea, en varias. Y el blanco, obviamente, es para los residuos aprovechables. Pero en la realidad nuestra hoy, queremos compartir esa realidad nuestra con ustedes, es que los espacios que tenemos en los apartamentos, en las viviendas hoy en día, no nos da para tener tres canecas. Y realmente el tema del manejo de los orgánicos, hay una empresa, Medellín, y hay un líder que es el doctor Aníbal, ingeniero Aníbal Sepúlveda, con su empresa Erdín, que maneja todo el tema de los orgánicos, pero es un tema que apenas se está fortaleciendo y los municipios están trabajando en el manejo de los orgánicos. Entonces, en una casa del común y corriente, es una bolsa negra para todos esos residuos orgánicos y lo que es susceptible de entregarle al carro del aseo y una bolsa blanca con todo lo que es susceptible de aprovechamiento. Y eso que a veces no hay ni siquiera bolsa blanca, pero entonces, venga, yo hago aquí la tarea completa. Entonces, los señores de la caneca, de la de carro de basura, cogen una bolsa y la tiran allá, y luego cuando la destapan, se encuentran cáscaras, sánduches, huesos de pollo, y los cosos, por ejemplo, del champú, por ejemplo. Y ahí es donde dicen, ah, me toca a mí separar, ¿cierto? Y eso es lo que no debería pasar, deberíamos ayudar de entrada haciendo ese tipo de separaciones. Entonces, en esta caneca blanca iría todo lo que yo considero que es recuperable. ¿Qué sería recuperable, Claudia? El vidrio, las latas, la P, la pasta. Si quiere, les podemos... Sí, venga, yo voy cogiendo de a uno y usted me va a mostrar. Entonces, aquí está todo lo plástico. La botellita, o sea, se llaman PET. La PET. La PET, que aquí sería, esto va en lo blanco. Y es muy importante que una vez los separemos, también los lavemos, pues, o por lo menos les pongamos un poco de agua para que no estén sucios, ¿cierto, Claudia? Vea, en el PET nos lo pueden entregar así. El PET puede ir... O sea, ahí queremos mostrarle lo que podemos llamar PET, que son los envases de gaseosa... El del agua. El del agua, el jabón, el jabón líquido. Así tengan residuos aún. Este tiene jabón líquido todavía, vea. Sí. Lo ideal es que no tengan nada de líquido y que estén limpios. Muy bien, perfecto. Entonces, ya sabemos, esto iría a lo blanco. A lo blanco, sí. Lo voy a poner por aquí. Bueno, ¿qué hay aquí, por ejemplo? El gancho de la ropa. Es que yo pensé que estoy en la misma bolsa. Pues que son lo mismo, ¿no? Es diferente. ¿Por qué? Porque esa es pasta blanca. Esta se llama PET. Ah, eso es PET y eso es pasta blanca. Sí. Y cuéntanos un poco de la diferencia en los materiales. Porque en esta sería como sillas, baldes, pues, en unos colores, diferentes colores. En cambio, este solamente iría así, transparente. Ah, ya. El PET es absolutamente transparente. Y es más, creo que un poquito más... Delgado. 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 Este que me dice que hay ganchos de ropa, lo del shampoo, que los cositos del alcohol, esto del blanqueador, todo esto, entonces, sería... Baldes, sillas. Y la diferencia también es que, o sea, nuestro objetivo al hacer el aprovechamiento de estos residuos es que ellos vuelven en su ciclo productivo a la empresa transformadora para sacar nuevos productos. Entonces, el PET es un tipo de material que se comercializa a través de Enca de Colombia. La pasta como tal se comercializa a través de otras empresas y así sucesivamente. Entonces, por eso quisimos separar, enseñarle a los televidentes el día de hoy y traer marcada como cada bolsa para que se genera en cada residencia. Entonces, si mira, está marchada. Y aquí dice PET. Pero, venga, yo les tengo una pregunta. De todas maneras, pues, aquí las tiene usted en dos bolsas separadas. Pero, vamos a suponer que yo tenga todo esto junto, todo esto a lo blanco, de todas maneras. O también habría que separar por un lado la pasta y por el otro lado el PET. No, vea, en este momento, nuestra campaña es orientada al usuario. En una bolsa blanca, separe todo lo que es susceptible de aprovechamiento que hoy le estamos enseñando acá. Bueno, y entrégueselo al reciclador y el reciclador ya se encarga de hacer esa clasificación. Hay otra que sería lo que ellos llaman chatarra. Sí. Esta de acá es la chatarra y esta de acá es la Carla. ¿La Carla? Sí. Claudia, yo tenía entendido que las latas de bebidas alcohólicas o de bebidas azucaradas que vienen así, pues, como en lata, debíamos aplastarlas. ¿Eso es verdad? Pues, hay personas que las aplastan, se las sacan así. Las podemos entregar así. ¿Eso es porque se llama Carla? Se llama Carla o aluminio. Ah, OK. O sea, dentro... O sea, ahí hay dos tipos de metal. Sí. Lo que llamamos metales ordinarios, que son la clasificación de las latas de atún y los metales nobles, que son las latas de cerveza y de gaseosa. Normalmente se embalan. O sea, las embalamos con una prensa para despacharlas. O sea, se aplastan y se aplastan así con una prensa de presión y las entregamos embaladas. Y es bien importante, ¿sabe? ¿Sabe por qué creo yo que no es recomendable aplastarla? Porque se vuelven materiales cortantes. Al aplastarla pueden cortar. Entonces, puede cortar el señor de la basura o la señora que trabaja en... A nosotros que no le entreguen así. Así, enterita. Por ejemplo, con esta corremos muchos riesgos. ¿Por qué? Ojalá que todos los que nos sacaran, nos colaboraran con el reciclaje, nos colaboraran con la latica, porque muchas veces la dejan hacia afuera. ¿Eso corta? Y hemos tenido muchos accidentes por la tapita. Es mejor dejarla dentro. Hacia ahí. Bueno, ya encuentra uno por aquí, el lado del vidrio, que eso sí no hay mucha explicación. Cualquier tipo de vidrio, ¿cierto? Cualquier tipo de vidrio. Que ya a la hora de nosotros despacharlo a Peldar, sí hay que clasificarlo, porque se clasifica en ámbar, se clasifica en blanco, o se clasifica en vidrio verde. Y tenemos que hacerle un proceso de quebrado para entregárselo a Peldar. Ah, ya, ya. En la ECA, en las estaciones de clasificación y aprovechamiento. Pero esto no se debería tirar por el chute de la basura, por lo mismo, porque se quiebra y puede cortar a la señora que se encarga de sacar ahí del chute de la basura y una cantidad de cosas. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Venga, yo le muestro por acá. ¿Qué más tenemos? Cartón. Cartón. La clasificación del cartón, a ver, Claudio. Tenemos varios tipos de cartón. Las cocas de huevo es una, el cartón cartón es otro, que está por acá. Ah, sí. Y la pliega. La pliega. La pliega es que las, como las carpeticas que... Eh, sí, una más. Y este, doña Gladio. ¿Y este qué es el...? El de la leche. El tetrapac. Con el tetrapac queremos hacer un llamado a todos los usuarios, a los televidentes que nos están viendo el día de hoy. Sí se recicla. Sepárelo y entrégueselo al reciclador. Con eso estamos haciendo una campaña muy, muy fuerte, porque la gente cree que no se recicla el tetrapac y el tetrapac sí se recicla, sí puede generar un ingreso para el reciclador y ayuda a que protejamos el medio ambiente. Bueno, por otro lado, obviamente, el periódico, que también es una cosa importante. Aquí aplica solamente papel periódico, es decir, yo tengo un poco de hojas como tal, que donde mi hija rayó, las hojas de bloc, que ese yo que ya no uso. ¿Irían en esta categoría también o no? No, ya enseguida le he mostrado. Ah, ya bueno. Aquí la categoría del archivo. Periódico, tratar de sacarlo así, porque muchas veces lo sacan mojado y no nos sirve. Ah, mojado ya no sirve, ya me tiré en él. Así. Ah, bueno, listo. Venga, entonces vamos con este otro, se llama archivo. El papel archivo. Ahí están los dibujos de Samantha. Ahí están los dibujos de Samantha, el examen médico donde me salió bien, todo lo de triglicerios, por ejemplo. Los cuadernos viejos. La agenda vieja por allá. Los libros. Las cartas de amor de la exnovia. Chao. Los libros. Sé que guardarlo, sé que guardarlo. Que copa del mundo México 86, ya hay que voy a salir de eso, obviamente. Entonces, esto, papel también. Archivo, sí. Bueno, muy bien, archivo. El tema de Icopor, que creo que no se llama Icopor, se llama polierextileno expandido. Icopor es la empresa colombiana que trabaja el polierextileno expandido, pero todos lo conocemos como Icopor. También iría aparte y en lo posible enterito. ¿O lo hacemos picadillo? No entero. De todas maneras, también es una campaña que vamos a hacer a partir de hoy. El Icopor, por su gran volumen, da mucha dificultad para nosotros poderlo almacenar, pero también desde nuestra organización estamos pensándonos es cómo aprovechamos más material, cómo aprovechar todo esto que generan las viviendas hoy en día y los usuarios hoy en día, y con esto se hacen pinturas. Hay una empresa que está tratando de articularse en forma, hacer una sinergia fuerte con nosotros los recicladores para hacer pinturas con el Icopor. Entonces, vamos a empezar a trabajar muy duro también el tema del Icopor. Y para terminar, esto último sería que las bolsas. Sí, las bolsas sí quiero contarles yo un poquito de esto. A ver, quien pueda. Bueno, el plástico en este momento, a partir del 7 de julio de este año, se aplicó el decreto 2232 del año 2022 de plásticos de un solo uso. A partir de esa fecha, esto va a regir para los restaurantes, para los almacenes de cadena y para el comercio en general, donde van a quedar prohibidos 7 elementos de plástico. ¿Cuáles son? Son las bolsas de empaque, son las bolsas de lavandería, son las bolsas en las que viene envuelto el periódico, las facturas, las revistas, los soportes de los copitos Johnson, son los soportes de las bolsas de los soportes de las bombas de los cumpleaños. Vamos a tener que volvernos ecológicos para celebrar el cumpleaños. Lo posible. Son las bolsas de empaque de las prendas. Pero, sin embargo, eso va a ir duro, va a ir una sanción entre 130 a 65 millones de pesos y 130 millones de pesos. Y va a haber sanciones temporales y definitivas para los establecimientos. A mí me preguntaban, ¿va a perjudicar a la población recicladora? Pues el 2% de las 550 toneladas que nosotros recuperamos al mes es plástico. Pero ¿a qué tenemos que apuntarle nosotros y los usuarios? A separar más los residuos aprovechables en la fuente, la pasta, el PET, el Tetra Pak, todos esos también plásticos que por ahora todavía no están reglamentados para desaparecer. Pero eso sí, todo lo que les siga apareciendo de plástico en su cotidianidad no lo siguen entregando a nosotros los recicladores de oficio. Mire, nosotros realmente queremos agradecerles que nos hayan acompañado porque esto es algo que a veces desconocemos y que estamos cometiendo un grave error. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Tenemos que ponerle cuidado al tema del planeta y al tema del reciclado. Doña Oris, Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos. Felices de estar por acá compartiendo. Muchas gracias. Nuestro saber con ustedes. Por aquí las estaremos esperando próximamente. Vamos a hacer una pausa muy cortica y ya regresamos con más temas aquí en Tomando el Ángel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!